Nos encontramos desde el hospital Aníbal Murillo Escobar con el director de este centro asistencial Guillermo Valladares que nos habla en cuanto a las estadísticas que maneja este centro en cuanto a los pacientes positivos de COVID. Quiero decirle que nuestra sala de COVID que está en la parte de hospitalización de nuestro hospital, hasta la fecha el hospital ha realizado 305 pruebas, o sea a 305 pacientes les hemos hecho hisopado en azofaringeo. De estos 305 hemos tenido que 178 han sido positivos, y de estos 178 la mitad ya hemos recuperado, entonces los recuperados para nosotros son 84, todavía tenemos pendientes un promedio de 57 pruebas que no nos ha venido el resultado. Con respecto a los muertos, hemos tenido 20 muertos, de esos 20 muertos, 11 han sido positivos, y 9 todavía estamos pendientes del resultado que no nos ha venido, en total para 20 muertos. Quiero además informarle que ya tenemos casi listo el personal que nos va a ayudar para reforzar la sala de COVID. Como ustedes todos ya saben, dentro de muy poco tiempo estará inaugurando la nueva sala de COVID, y obviamente que esa sala como nueva grande va a necesitar más recursos, y estamos listos para contratar 83 recursos. ¿Estos 83 nuevos elementos son con fondos aprobados por parte de la Secretaría de Salud para el Hospital Daniel María Escobar? En efecto, es un fondo aprobado por la Secretaría de Salud, es un fondo que va a manejar la Cruz Roja Nacional de Honduras, en Pegustigalpa. No lo va a manejar el hospital, ellos nada más nos envían las necesidades que nosotros tenemos y nosotros ya hemos conseguido. Ya tenemos capturadas 83 elementos entre médicos generales, microbiólogos, licenciadas en enfermería, auxiliar de enfermería, técnicos de rayos X, técnicos de laboratorio, vigilantes, aseo de lavandería. Todo este grupo va a incluir para que nuestros pacientes, al abrirse la nueva sala de COVID, sea una sala que va a ser amplia, pero va a tener también un personal suficiente para darle capacidad a toda esa sala que esperamos que no tengamos tantos pacientes. En cuanto a los recuperados, ya una vez que ustedes le dan de alta, ¿tienen algún control o alguna supervisión médica? Bueno, cuando ya le damos el alta ya no. Previamente sí, para darles un control, para darles una alta ya como recuperados, ya necesitamos en realidad a estarlos evaluando. Y después de que por un tiempo limitado, por un tiempo estipulado, que tiene la Secretaría de Salud, al no presentar nada de síntomas ya, le damos su respectiva hoja como que ya es un paciente arcooperado y que puede reincorporarse a su trabajo y ya no es un paciente que anda contaminando el virus. En la actualidad tenemos 22 pacientes hospitalizados. De estos hospitalizados, 3 son positivos y 19 son sospechosos. Afortunadamente, en este momento no tenemos pacientes graves en el hospital, en la sala de COVID hospitalizados. Nos alegra no tener graves. Casi siempre andan por unos 4 o por unos 5 graves, pero en este momento, el día de hoy, no tenemos pacientes graves en la sala de COVID. En cuanto a los insumos de bioseguridad, ¿cuentan en su totalidad abastecido la sala COVID y también el hospital de la Neamorio Escobar? Siempre en nuestra sala de COVID, siempre todo el personal ha tenido sus insumos a día. Nosotros tenemos un área de distribución muy importante. El primer día de cada mes les entregamos todos sus equipos de bioseguridad por todo el mes a todos nuestros empleados para que ellos mismos lo tengan y lo estén usando diariamente y no tengan ningún problema con la entrega de estas cosas. Tenemos un calendario ya escrito y a partir del 1 de septiembre les vamos a entregar todos sus insumos para todo el mes. Con este breve informe, con el auxilio en cámara de José Fuentes, soy Noam Gutiérrez para Noticias Canal 23.